... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 para esta larga de negro propóngale algo de negro, eh a la derecha, a la derecha dale, dale, dale 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 dale, 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 dale dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale ¿Cuánto boletín? ¿Cuánto boletín? ¡Chino! ¿Todo? ¡Chino! ¡Más de nueve! ¡Más de nueve! ¿Está bien, Chino? ¿Está bien, Chino? ¿Cuánto queda? ¿Tenés el tiempo ahí? ¿Cuánto queda, Chant? ¿Cuánto queda? ¡Para, cambio, Chant! ¿Te golpeaste, Chino? ¡Lenny, tenés ahí! ¡Dale! ¡Ola, experiencia! ¡Dale! ¡Vamos más! ¡Vamos más, gole! ¡Dale! ¡ kalau no! ¡Miremos, miremos! ¡No pagamos ese bono! ¡Dale, enrolled! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Liento más! ¡Liento más! ¡Cuidado ahí! ¡Te le precago, pipa! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Dale, una más! ¡Eh, Felipe! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡La unión, ven, ven, ven! ¡Ahí! ¡No, ven, ven, ven! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Venga, la arca! ¡Venga, avé! ¡Buena, buena! ¡Eh, eh! ¡Y un gol más, muchachos! ¡Dale! ¡Venga, no, ven! Dale, vamos Puestanero, bandida Bien, maudita Bien, pendejo Atrás, atrás Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video